Hola, te saluda Jesple y espero tengas un buen día. Hoy hablaremos de una historia en la que una genetista decide tratar de curar la condición de su hijo por medio de una terapia sin igual. Así que hoy veremos Into the Dark, All That We Destroy. Una mujer llamada Ashley se levanta de una sustancia negra y espesa, luego se limpia y se viste. Más tarde, ve a Spencer sentado junto a ella. Ella le pregunta dónde está y quién es él, pero Spencer solo le da una copa de vino y enciende la música. Él le pregunta si recuerda algo, pero Ashley dice que no. De repente, Spencer se lanza hacia ella y la tira al suelo. Él trata de estrangularla antes de golpear su cabeza repetidamente hasta que ella muere. Después de eso, arroja el cuerpo a un tanque afuera. Su madre, Victoria, llega y le da a Spencer un diario para escribir sus pensamientos sobre los clones de Ashley. Ella pregunta si no se sintió diferente, así que responde que no se sentía como la verdadera Ashley. Más tarde, en su laboratorio, Victoria analiza que podría haber salido mal con el clon anterior. Spencer desliza el diario en la parte inferior de la puerta. Mientras lee su diario, Victoria recibe una llamada del padre de Spencer, Parker. Usando un dispositivo de comunicación de realidad virtual, hablan sobre Spencer mientras caminan en un parque. Él le pregunta cómo está y Victoria dice que está haciendo todo lo que puede, pero Spencer se está incorporando. Parker sugiere que Spencer necesita ayuda clínica, pero Victoria se opone porque se lo llevarán. Ella le asegura que puede proteger a Spencer, pero Parker señala que el diario no proporciona suficiente información, por lo que necesita verlo durante el acto para comprender. Sin embargo, su presencia alterará el resultado, lo que hace que decidan grabarlo en su lugar. Pronto se crea un nuevo clon de Ashley, por lo que Victoria la viste y la maquilla mientras espera que se despierte. Spencer ve una cámara en la pared de la habitación cuando Ashley se despierta. Spencer le pregunta si ha visto a alguien más y ella responde que no sabe. Él sigue preguntando si lo recuerda, pero Ashley dice que no. De repente Spencer le grita a Ashley para que lo recuerde, y le toca una canción, pero no ayuda a que ella recupere la memoria. Ashley se pone de pie para irse, pero Spencer la toma y la estrangula, golpeando su cabeza contra el suelo de nuevo, hasta que muere, mientras su madre observa llorando una vez que termina. Spencer golpea la cámara. Luego volvemos a un flashback de hace meses. Spencer vio a un hombre sacar a una mujer de su auto y dejarla en medio de la nada, cerca de su casa. Mientras se dirige a ella, Spencer recibe un mensaje de texto de su madre, diciéndole que se quedará hasta tarde en el trabajo, esa noche. Luego se acerca a la mujer, que era la verdadera Ashley, y le dice que iba por el camino equivocado, ya que el pueblo más cercano está a seis horas a pie. Ashley accede a ir a la casa de Spencer, que estaba mucho más cerca. Luego volvemos a la actualidad, y Spencer le dice a su madre que no está funcionando porque los clones no se sienten auténticos. Victoria piensa que es demasiado pronto para decidir, ya que solo ha sido el cuarto intento, así que le pide a Spencer que le dé más tiempo. Esa noche, Victoria llama a Parker y lo culpa por hacerla ver lo que hizo Spencer. Él insiste en que ella necesita verlo si quiere satisfacer sus necesidades. Mientras evita que mate a alguien real, Victoria le pide un consejo, ya que Spencer es su responsabilidad. Así que Parker le pregunta qué aprendió y vio. Victoria comenta que Spencer tenía razón en que el clon no era lo suficientemente real. Así que Parker le pregunta qué haría para que el próximo clon fuera más real. Antes de que pudiera responder, recibe una llamada de su empleada Taylor, pero la ignora. Victoria entonces decide pasar más tiempo con el clon de Ashley para hacerla lo suficientemente real. Parker se pregunta cómo puede hacerlo sin que interfiera con su trabajo. En Harry's Genetics, la compañía de Victoria, que está a punto de lanzar órganos clonados, creados a medida. Por lo tanto, confía en que serán dueños del negocio de trasplantes. Sin embargo, Parker señala que sus empleados notarán su ausencia. Al día siguiente, después de atender el nuevo clon, Victoria va a la habitación de Spencer y le explica cómo ella necesita que él se mantenga alejado del clon para que pueda acostumbrarse a su entorno. Promete que el tiempo hará que Ashley sea más real, por lo que Spencer acepta. Cuando sale de la habitación y luego ve a Ashley y su madre hablando en la habitación de invitados, se dan cuenta de que Spencer está escuchando a escondidas, así que Victoria cierra la puerta. Después de eso, él dibuja un retrato de Ashley con hormigas en la cara. Luego sale a caminar y ve a una vecina desempacando sus pertenencias. Ella nota que él la está mirando, así que se ofrece a ayudarla. Ella se presenta como Marisa y le dice que sus padres están en Europa, así que estará vigilando su casa. Esa noche, Spencer dibuja un retrato de Marisa, y de repente Marisa llega a su casa para darle galletas. Victoria abre la puerta, así que Marisa se presenta y le entrega las galletas como regalo de agradecimiento porque Spencer le ayudó. Después de que ella se va, Victoria le grita a Spencer por hacerse amigo de Marisa, pero él se defiende diciendo que solo estaba ayudándola. Durante otra conversación con Parker, Victoria le informa sobre Marisa, a quien ve como un peligro. Parker se pregunta si Spencer se está fijando en ella, y entonces Victoria revela que Spencer está dibujando a Marisa. Parker luego le pregunta sobre el nuevo clon de Ashley, y Victoria le dice cómo se dio cuenta de que Ashley ya tiene una historia humana. Así que ella planea usar partes clave de la vida de Ashley para hacer que el clon sea más humano. Un día Marisa encuentra a Spencer en su puerta. Ella lo invita a pasar y Spencer le da el retrato que dibujó de ella. Marisa está asombrada por el talento de Spencer y le pide que le diseñe un tatuaje. Ella le muestra la parte de atrás de su cuello donde quiere el tatuaje, lo que pone nervioso a Spencer. Luego le dice que le gusta que haga que Spencer se sonroje. En la casa, Victoria le pregunta a Spencer dónde ha estado, notando que él se ha reunido con Marisa. Victoria insiste en que no quiere que la vuelva a ver. Spencer argumenta que ella tampoco lo quiere cerca, pero Victoria se defiende diciendo que no es así, porque ella está haciendo todo por él. Le pregunta si quiere conocer a Ashley, así que promete prepararla para él mañana. Luego volvemos a otro flashback cuando conoció a Ashley. Ambos llegaron a la casa de Spencer y él le dijo que su madre trabajaba hasta tarde. Ella compartió que su madre era una genetista y luego impidió que Ashley entrara a su laboratorio. Posterior a eso, Ashley pidió usar el baño, solo para usar sustancias recreativas ahí. Luego regresó con Spencer y le pidió vino. Él se ofreció a llevarla a la siguiente ciudad cuando su madre llegara. Pero Ashley decidió tocar una de sus canciones favoritas y luego preguntó dónde estaba la habitación de Spencer. Dirigiéndose ahí. Volviendo a la actualidad, Spencer conoce a la nueva Ashley. Victoria le explica al clon que Spencer es tímido y tiene que hacerlo hablar de sus intereses para hablar con él, como el arte y la música. Victoria se va. Spencer toca la canción de Ashley mientras ella revisa sus bocetos, mientras Victoria espera junto a la puerta nerviosa por lo que está por venir. Spencer le muestra a Ashley más de sus bocetos, pero ella se aterroriza cuando ve algunos retratos inquietantes de ella misma. Al verla asustada, Spencer guarda los bocetos. Ella luego le pregunta cuánto hace que la conoce y él le dice que la conoce desde hace mucho tiempo. Luego le empieza a ahogar y Victoria escucha como su hijo vuelve a acabar con Ashley. Después de guardar el cuerpo, Spencer le dice a su madre que todo parece falso, diciendo que hay un límite que siente entre el mundo y él, que lo asfixia. Sin embargo, hoy sintió que podía respirar como la primera vez que le hizo algo a la primera Ashley. Por eso agradece a su madre y la abraza. Finalmente, Victoria le dice a Parker que han tenido buenos resultados y decide continuar con el experimento para ver cuánto duran los efectos positivos. Tiene la esperanza de que finalmente Spencer pueda regresar al mundo real y tener una vida normal. Nuevamente, al día siguiente, Spencer recuerda a la última Ashley cuando Marisa llega aburrida al vecindario. Ella le pregunta a él cómo puede manejar el silencio. Y Spencer admite que a él le gusta ese silencio. Marisa habla de cómo ella piensa demasiado de acuerdo con su terapeuta, a quien ve por su trastorno alimentario. Spencer dice que él también tiene un terapeuta, así que ella le pregunta cuál es su trastorno. Sin embargo, Spencer ve el cabello de Ashley en el suelo que quedó cuando estaba arrastrando el cuerpo, así que lo esconde debajo de su zapato, volviendo a quedarse callado. Marisa deja caer la pregunta e invita a Spencer a una exhibición de arte. Spencer no responde, así que Marisa le pide que lo piense y se va. Luego volvemos a otro flashback de Ashley. Ella admiró el arte de Spencer y lo felicitó. Afirmó que también le gusta el arte y le mostró el tatuaje en su brazo. Ashley luego lo hizo bailar con ella y Spencer admitió que Ashley fue la primera chica en ir a su cuarto. Sin embargo, Ashley retrocedió cuando Spencer intentó ir más allá. Esto desencadenó algo en Spencer, así que él se abalanzó sobre ella y Ashley se tropezó tratando de huir, pero Spencer la agarró y la empujó al suelo. Ella trató de defenderse, pero Spencer la arrastró causando que su uña se rompiera. Ella trató de defenderse, pero Spencer la estranguló en el suelo y lo hizo hasta que dejó de responder. Volviendo a la actualidad, se hace un nuevo clon de Ashley y Victoria le dice a Spencer que tenga paciencia ya que quiere que Ashley sea real para él. Le asegura que ella la entiende. Spencer agradece a su madre y pronto Victoria saluda a Ashley cuando se despierta, diciéndole que ha tenido un accidente. Ashley pide ir a casa, pero se da cuenta de que no recuerda dónde está su casa, así que Victoria promete llevarla a casa cuando su memoria vuelva. Victoria le muestra a Ashley un video del joven Spencer con su perro llamado Max. Ashley pregunta dónde está Max ahora, así que Victoria la lleva a la tumba de Max y comienza a hablar sobre la muerte, comentándole que todos mueren y que después de morir ya no hay nada. Volviendo al flashback, Victoria llega a su casa y se horroriza al descubrir el cuerpo de Ashley. Ella bofeteó a Spencer y lo regañó porque pensó que había mejorado. Victoria entró en pánico y le preguntó a Spencer de dónde venía Ashley y si alguien sabía que ella estaba en su casa. Él le aseguró que nadie sabía que ella estaba ahí, así que planearon deshacerse de su cuerpo en el laboratorio. Volviendo a la actualidad, Spencer agradece a Marisa por la exhibición, ya que es la primera vez que ve arte en persona. Comparte que él solo estuvo en la escuela hasta el sexto grado y fue educado en casa después de un incidente que tuvo cuando jugaba al rey de la montaña. Tenía muchas ganas de ser el rey en el juego, pero una niña se levantó detrás de él y a pesar de que sabía que estaba mal, la empujó, causando que ella se cayera y muriera. Por eso su madre mantuvo a Spencer alejado de la gente. Marisa piensa que eso es injusto ya que él era solo un niño y para hacerlo sentir mejor, ella lo sorprende mostrándole que el retrato que le hizo se muestra en la exhibición. Al principio, Spencer está enojado porque ella no le pidió permiso, pero ella se defiende diciendo que quería sorprenderlo porque está orgullosa de él. Mientras tanto, Victoria va a la habitación de Spencer pero no lo encuentra ahí. Trata de localizarlo, pero Spencer dejó su teléfono. Esa noche, Marisa deja a Spencer en su casa y ve a Ashley arriba. Cuando Spencer entra en la casa, Victoria argumenta que no debería tener amigos porque ella es la única que lo cuida, y le dice que todo se puede ir a la borda por Marisa. Pero él dice que se siente diferente cuando está con Marisa. Ashley escucha esto y luego regresa a su habitación recordando lentamente sus recuerdos de haber sido estrangulada. Ella se despierta de las pesadillas y al día siguiente Victoria la ve afuera. Ashley le explica su sueño y le pregunta a Victoria por qué Spencer se esconde de ellas. Victoria se defiende diciendo que su hijo es muy tímido, pero le asegura a Ashley que él fue quien la encontró. Victoria luego le cuenta esto a Parker entrando en pánico porque Ashley está empezando a recordar, lo cual es imposible. Victoria está preguntándose si sus recuerdos se están transfiriendo a través del ADN. Parker confirma que esta Ashley se siente muy real para Victoria y luego pregunta si todavía está dispuesta a dársela a su hijo. Victoria dice que sí porque haría cualquier cosa por su hijo Spencer. Un día Ashley se cuela en la habitación de Spencer donde ve marcas de garras en el piso similares a las de su sueño. Luego toma el cuaderno de bocetos de Spencer y se ve a sí misma. Regresa a su habitación para revisar las páginas, pero Victoria llama a la puerta así que esconde el cuaderno de bocetos debajo de una almohada. Más tarde el Spencer le dice a su madre que ya no quiere hacer nada, además de tener una vida normal y también tener amigos. Pero su madre señala su historial de violencia y dice que sus tendencias no comenzaron recientemente, por lo que duda que puedan terminar repentinamente. Spencer admite que le gusta Marisa, pero Victoria le preocupa que le haga daño. Al día siguiente Marisa se escabulle por la casa de Spencer y ve a Victoria y a Ashley en el jardín. Ella tranquilamente les toma una foto, pero su celular recibe una notificación y hace un sonido. Al escucharlo Victoria revisa pero no ve nada, ya que Marisa se esconde bien. Una mañana Taylor llama a Victoria nuevamente regañándola por faltar a una reunión urgente. Victoria se defiende, diciendo que su proyecto elevará los ingresos de su compañía, pero Taylor insiste en que tiene que decirles a los miembros de la junta. Sin otra opción, Victoria decide ir a trabajar, mientras que Spencer se da cuenta de que falta su cuaderno de bocetos, por lo que le pregunta a su madre. Sin embargo, Victoria anuncia que estará afuera, por lo que encierra a Ashley en su habitación, ya que no puede confiar en su hijo Spencer. Durante esto, Marisa busca a Ashley en internet y ve que Ashley está reportada como desaparecida y es buscada por robo. Le envía un mensaje de texto a Spencer sobre Ashley sin saber que los mensajes de Spencer también pasan por el teléfono de Victoria. Cuando Victoria llega a su oficina, llama a Spencer y le pregunta qué le dijo a Marisa, pero él insiste diciendo que no le dijo nada. Temiendo por su hijo, Victoria regresa a casa a pesar de las protestas de Taylor. Esa noche, Marisa se cuela en la casa de Spencer para advertirle sobre el pasado de Ashley. Mientras tanto, Ashley ojea el cuaderno de bocetos de Spencer y lo tira, cuando ve sus propios retratos. Al escuchar esto, Marisa pregunta si Ashley está en la habitación. Sin embargo, Spencer la corrala en la cocina y, sin otra opción, Spencer comienza a estrangular a Marisa. Ella alcanza una botella de vino cercana y lo golpea en la cabeza. Intenta escapar llamando al 911, pero en el proceso Spencer la arrastra. Durante esto, Ashley encuentra un martillo del armario y lo usa para salir de la habitación, encontrando a Spencer y a Marisa. Pero Spencer la apuñala antes de que pueda acercarse. Viendo los faros del exterior, Ashley se apresura al laboratorio. Justo antes de que Victoria entre por la puerta principal, Ashley descubre que es un clon. Mientras tanto, Victoria encuentra el cadáver de Marisa y abofetea a Spencer sorprendiéndolo. Spencer se defiende diciendo que trató de mantenerla fuera de todo, pero Marisa sabía sobre Ashley. Y abajo, Ashley ve la tina de sustancia negra con una cámara, revisando la computadora en busca de los registros. Descubre que ella es buscada por la policía, además de estar desaparecida, junto con las fotos de su cuerpo original. Victoria descubre también que Marisa ha llamado al 911, por lo que ordena a su hijo que busque a Ashley y se deshaga de ella. Sin embargo, Spencer ve que Ashley ha escapado, así que Victoria entra en pánico porque la policía vendrá. Spencer le asegura a su madre que él asumirá la culpa, pero ella le dice que se irán juntos. Spencer lleva el cuerpo de Marisa al tanque mientras Victoria va al laboratorio. Ahí Ashley confronta a Victoria con un martillo, exigiendo saber lo que ella realmente es. Victoria se defiende, diciendo que su hijo le salvó la vida, pero Ashley recuerda que Spencer la mató. Furiosa, Ashley golpea con el martillo a Victoria, pero termina rompiendo la computadora. Spencer escucha eso y se apresura a ayudar a su madre. Victoria trata de calmar a Ashley, diciéndole que ella es la única, pero Ashley la golpea. Spencer llega y salta sobre Ashley, pero ella lo patea y corre. Se esconde detrás del auto y espera la oportunidad de atacar. Se le acerca por detrás y lo golpea. Ashley sigue golpeando a Spencer hasta que cae, y ella acaba con él, lanzando su cabeza contra el suelo. Repentinamente, la policía llega y se lleva a Ashley. Victoria ve a Spencer muerto en el suelo llorando por su hijo. Sin embargo, Victoria no se da por vencida, así que pronto se deshace de todas las evidencias de su experimento. Y luego comienza otro capítulo donde clona a su hijo. Espero te haya gustado el video. Si fue así, recuerda que puedes dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. No olvides comentar abajo tu parte favorita. Te ha hablado Jessplay y... Te amo. Bueno, hasta la próxima. Adiós. Bye. Chau.